Bienvenido a Coffee Time, hoy les tenemos un super invitado, super invitado porque yo sé que muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han visto en la televisión y un referente nacional, de hecho, de hecho, están en su tiempo ahorita ellos y hoy quiero darle la bienvenida a Juan Barrera. Juancito, gracias por dedicarnos tu tiempo, ¿viste? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 la verdad que muy contento, qué más, pedirle a la vida, que nos están yendo las cosas bien en este momento. Juan, ¿vos sos de aquí de Managua? No. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Ocotal. ¿De Ocotal? De Ocotal, no sé voy. Pero actualmente estás vivo aquí en Managua. Vivo aquí en Managua. ¿Y qué onda? Esto del fútbol, ¿cómo llegas a lo del fútbol? O sea, vos sos de padres, te inculcaron tus padres o de pronto vos, como normal, pues como los niños aquí, que empiezan a jugar fútbol. No, fíjate que mi papá fue basquetbolista. Él quería que yo jugara. O sea, mi papá es más alto que yo, mide como un 85 más o menos, 10 centímetros más que yo. Fue por mi hermano, mi hermano mayor. Yo lo miraba a jugar y pues me gustó. Y ahí empecé. ¿Empezás en Ocotal? No, fíjate que nosotros emigramos a Costa Rica. Ah, ok. A los 6 años, 5 años. Entonces allá igual seguí jugando y... ¿Cómo empezás? ¿En el colegio? Empecé en el colegio, pero mi papá después fue mucho molestado. Me metió en la escuela de fútbol de Liga Deportiva Las Valencias, un equipo que es de lo grande allá. Claro. Y a los 9 años fui seleccionado para estar en un grupo élite. Entonces, podemos decir que desde pequeño se te da esto, pues, el deporte. O sea, vos desde pequeño, vos querías esto. Sí. Vos dijiste, quiero ser futbolista profesional. Ese era tu... Exacto. Sí, a los 9 años ya me escogieron. O sea, ya dejó de pagar la mensualidad de mi papá. Porque en otros países se paga. Se paga mensual como vos pagas la escuela de tu hijo. En otros países se paga igual. O sea, digamos, una academia, digamos, si yo quiero meter, digamos, a un hijo, a una academia del Barcelona, es decir, pagas tu mensualidad normal. Ya si tenés talento, si ven que tenés cualidad, ya te mandan a otro grupo. Entonces ya le pertenece al equipo, ya no pagas, te ayudan con pasar. Tenés algunas cosas ahí, algunos beneficios. Entonces, ¿ese fue tu caso? Ese fue mi caso. Y a los 9 años, hasta los 15 que regresé a Nicaragua. ¿Ya habías pasado así por, digamos, por academia allá? Sí, sí. Inclusive, con Alajuela fuimos a México, también fuimos a Guatemala a competir, a representar a ese equipo. ¿Y entonces te venís para acá, para Nicaragua? Sí, se separó mi mamá de mi papá y yo me vengo con mi mamá. Y aquí, retomás de nuevo, ¿a dónde te pasaba? O sea, me imagino hay un cambio drástico, pues, en eso. Fue duro, fue duro, porque en ese entonces el fútbol en Nicaragua no estaba como ahora. Hay más posibilidades, algo más desarrollado. A como cuando yo vine. Entonces yo ya he venido antes, pero de vacaciones. Ajá, correcto. Entonces yo me iba a perrerear. Correcto. Esto no es lo mío, o sea, perrerear. Yo ya estaba acostumbrado a estar entrenando, a que me estén regañando. Sí, más disciplina, más compromiso. Hasta que me dijo mi prima, que en ese momento se llama Sergio Iván, le dicen el pan. ¿También, futbolista? Ajá, futbolista. Me dijo que me fuera Estelí, y me fui a Estelí. ¿Qué edad, por lo menos, eso? 16 años. 16 años. ¿Te vas para Estelí? Me voy para Estelí. Estoy como un año, pero no me metía. Tal vez porque era muy chaval, y no existía lo que hoy son juveniles. Ahora... ¿O era profesional o nada? O nada. Antes era un poco más complicado llegar a la primera edición. Ahora no. Ahora hay juveniles. Ahora también hay un reglamento que todo juvenil tiene que tener tantos minutos en primera edición. Si no, le quitan punto al... Esa hay más oportunidad. Claro. Ahora, del proceso a lo profesional, ahora en lo que sos, digamos, ahora el fútbol aquí, como decías vos, en Nicaragua, ha ido avanzando bastante. Ahora, te puedes encontrar en ligas de barrio ahí, chavales ya con bastante talento, que antes posiblemente... O no sé, pues, si siempre fue así. Lo que te quiero decir es de que, por lo menos estos muchachos que vienen creciendo con esto, y miran, por lo menos en vos, un referente. Obviamente. No sé si vos lo miras así, pero sí. Sos como un referente del fútbol. Decir, a mí me gustaría un día ser como Juan. Me gustaría llegar a donde él llegó, representar a mi país. ¿Por qué no ser el capitán de la selección de Nicaragua? O sea, como un referente. ¿Qué uno tiene que sacrificar como joven para llegar a eso, Juan? Uf, mucho. La verdad que mucho. ¿Qué tuviste que sacrificar vos, digamos? Yo, por ejemplo, o sea, el cumpleaños, fines de semana, no ver a tu mamá, no ver a tu papá. La bebé, la fiesta. Sí, sí, la verdad que sí. No, no, no te miento, yo... O sea, pero me refiero que vos sabes que por lo menos aquí, los sábados, por lo tanto, los sábados, ya no a eso. Sí, ya no a hora de vez en cuando, pero al suave. Pero se sacrifica mucho, se sacrifica mucho. Es duro, es duro ser jugador porque tenés que... Más físico. Se está rindiendo, ¿no? Más físico, pienso que es mental. El fútbol es mental. Yo he tenido compañeros buenísimos que yo pensé que iban a llegar a ser crack. Sí, sí, claro. Se quedan, se quedan en el camino. Entonces, a veces... ¿Qué podrías decir vos entonces? Que en esto es, ¿cuánto tiene que ver el talento y cuánto la disciplina? Pienso yo que la disciplina es un 70%. Más que el talento. Más que el talento. Entonces, a veces vos te preguntas por qué no juega este jugador. Ajá, correcto. Porque en la semana anduvo mal. Y otro con menos condiciones. Le dio duro el trabajo. Entonces, vos como técnico, no. No voy a tirar la moneda al aire. Voy a la fija, voy con esto. Mira, Juan, te acordamos la primera vez que entraste a la cancha como profesional. O sea, tu debut. ¿Te acordás de ese día, Juan? ¿Qué pasó con ese día? Yo debuté. Bueno, te cuento. Yo después me regresé a Managua y me vine a Ferretti. Me vine al Ferretti. Cuando estaba el Ferretti, que era lo más top. Sí, yo ya tenía 18 años. ¿Ya te podían agarrar? Y debuté contra Adrián. Que era la rivalidad. Sí, era contra Adrián. Hubo un tiempo, pero cagado. ¿Y qué te dicen? Juan, ¿vas a entrar hoy de titular o de cambio? Voy de titular. Mi vida es de titular. ¿A calambrado? Estaba cagado. Cagado. Te digo que él solo fue 45 minutos. Hoy, ¿qué se siente? O sea, ¿qué sentís? Sí, porque la presión te tiembla la pierna. O sea, no hayas que hacer. En ese momento que debuté, estaba nervioso. O sea, me rebotaba la bola. No estaba concentrado. Yo decía, ¿qué pasa? Porque en los entrenamientos... Vos sí, era normal. Era yo. Correcto. En el partido, ¿no? Entonces, como te digo, el fútbol pasa por lo mental. Y creo que eso es lo básico. Eso sería algo que yo siempre he hecho en muchas entrevistas. Que el jugador hay que formarlo primero o mentalmente. Mentalmente. Aquí, digamos, hoy por hoy están trabajando esa parte. Porque antes era así como eso. Es decir, lo tiraba como que agarré a un chavalito que no sabe nadar y lo tiré al agua. Un solo. Ahora, ahora. Y es parte de la cultura también. ¿Verdad? Ha ido creciendo. La disincrasia. Porque me imagino que pasa en cualquier parte laboral. Correcto. O sea, si vos sos músico y te la crees y tus padres te dicen que sos el mejor y te ayudan, vas a lograr hacer lo que quieras. Claro. Ahora, la primera vez que te llaman a la selección, ¿te acordás de ese día? Oye, ¿cómo fue eso? Oye, te llaman Juan. Mira. Yo iba con un primo. Y o sea, es que en ese entonces, o sea, existían los celulares, pero no las redes. Claro. Pero yo iba a cumplir 19. Y mi primo viene leyendo. Mi primo estudiaba en la UCA. Yo estudiaba en la UAM para ese entonces. Y va a ir leiendo al periódico y me dice, te llamaron a la selección. Y yo digo, estoy inventando. En serio, te lo juro, me dice. ¿Tienes 18 años todavía? Tenía. Yo iba a 19. Acababa de cumplir 19. En serio, le digo. En serio, aquí sale tu nombre. Se equivocaron. O sos loco. Yo no le creía. Y le rompió el periódico. Imagínate. En la noche ya me llaman. Mira, has convocado a la selección. Y yo. ¿Qué? Increíble. Sí. O sea, llorar y todo. Te lo juro. Que era mi sueño. ¿Y debutás con quién? ¿Con quién? ¿Con tu equipo? Yo debutó contra... Contra Honduras. Fuerte. Fue la primera vez que formo a Copa Oro. Sí. Mi selección mayor fue en ese proceso. Cuando clasificamos. El mero en el mero juego. Cuando clasificamos en Copa Oro. Acalambrado igual. No, no, no. Ya. Ya, ya. Ya tenía un poquito más de experiencia. Ya, ya, ya. Sí. Y ahora en estos tiempos. Yo le agradezco mucho a mis compañeros viejos. Que ya se retiraron. Sí, sí. Porque antes también tenía que estar fuerte en la cabeza. Porque el jugador antes era más malo también. El aspecto de que no te apoyaba. Te gritaba. Hablando dentro de lo mismo, digamos. Las mismas elecciones. Ahora yo veo. Una de las cosas que he visto. Fíjate. Por lo menos cuando celebran los goles y todo eso. Porque todos se juntan. Terminan los partidos. Y dicen, mira. ¿Vos sabés que eso se nota? Como el compromiso. Los familiares, pues. Son como algo más familiares. Sí. Ahora el jugador. Bueno, el jugador de experiencia trata de apoyar al joven. Mira, Juan. Ahí en Copa Oro fue que ustedes se enfrentaron con Argentina. No, no, no. Eso fue. Con Argentina fue un partido amistoso. Fue un amistoso. Ah. Y ese día jugaste vos. Sí, yo jugué ese día. Ese día jugó Messi. ¿Qué tal ahí? ¿Qué se siente, bro? Bien. Bien, bien. O sea, es que ya cuando sos profesional y conoces otro top, o sea. No te agarró. ¡Ay! No, no, no. Ya cuando estás en la cancha no lo ves así. Nada normal. O sea, es un jugador y se le ven las cualidades, las condiciones. Pero ya no lo ves como tal. Sí. Pero sí que siempre es un sueño, ¿sabes? O sea, me refiero pues de que vos sabes, todo el mundo es el rol y a Cristiano Ronaldo. Sí. Y para ese tiempo acaba de ganar creo el Balón de Oro él. Y me refiero que debe ser especial, pues, un momento especial. Bueno, yo con Cristiano he chateado también. De plano. Sí, he chateado con Cristiano. Porque, bueno, él me chateó a mí, que agrandaba, ¿verdad? Sí, una vez hubo un problema y falsificaron mi firma en unos votos del mejor jugador en ese entonces. Y entonces yo... ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es ese sorteo? ¿Tienen los jugadores profesionales así? Sí, el Balón de Oro. O sea, cuando vos sos capitán, FIFA te manda un link. Ah, ok. Entonces, y te manda un código. Así nomás, ¿no? Y si no, tenés que tomarte fotos y un proceso. Es un proceso. Entonces ya después volvamos a estar. Entonces yo veo que salen mis... Que esto, yo no soy muy fanático de redes. O sea, a mí me da igual lo que hablen, no dejen de hablar de mí, no me quito un sueño. Las tengo, pues, porque las... Por necesidad, correcto. Pero no, no, no es parte de mí. Y yo, ¿y qué es esto? Le digo, oye, me dice, ¿y vos gustas por mes? ¿Y qué es esto? Yo le digo, soy loco. Yo estaba lesionado, me acabé de recuperar del hombre. A loco le digo yo, a varios amigos que me lo mandaron. Entonces vengo yo y pongo un Twitter. Que cualquier información sobre mi voto 2019, creo, fue. Es falso. Y me empezaron a llamar de todos lados. Fue un bombazo, ¿no? Y después me chateó Cristiano, que no sé qué. Y le mandé mi WhatsApp y estuvimos platicando. Hasta me mandó el documento donde... Donde estaba falsificada la firma y todo eso. Fue un bombazo. Entonces, después de... Y al fin que quedó, sí. Por eso mismo, por lo de la... Por eso. Porque también un jugador de... Como de dos, tres países también se quedaron. Sí. De que no había embutado y todo eso. Mira, Juan, referente a la... A, digamos, al proceso que ha habido en Nicaragua con lo de la selección. A lo que era anterior, pues... Obviamente se mira un crecimiento abismal, ¿me entiendes? En cuanto a la calidad del juego. A la calidad de jugadores ahora. Como que el compromiso también. Y vos, ¿qué has pasado, digamos, como esa transición también? No es que antes, pues, jugaban menos. Sino que... O sea, ahora se mira como un equipo más compacto. Pues, como que pueden... Lo que pasa es que ahora hay mejores condiciones. Ok. En el fútbol. Si no tienes las condiciones, es difícil. O sea... Por ejemplo... Por darte un ejemplo. Hay canchas malas. Un jugador bueno no te va a jugar en una cancha mala. Jamás. No, no, no. No va a dar ese saco. Y ahora en Nicaragua hay condiciones de cancha buena. Entonces, es un mejor fútbol. Aparte, el fútbol ha venido a cambiar mucho el país. Ahora los niños ya quieren jugar fútbol. Creo que ya estamos parejitos con el béisbol. Y nada, mientras sigan invirtiendo... ¿Cómo mira vos, Nicaragua a un mundial de aquí a cuánto? Una proyección que diga, pues, así como avanzado bastante. Bastante. Eso estaba hablando yo la otra vez con un amigo. Y entonces me dice, uh, no, hombre. Nicaragua está como unos 15 años todavía a llegar a un mundial. Pero ustedes que lo viven ahí, ¿qué decimos más o menos? Estamos ahí encaminados. Como jugador, uno siempre sueña. Claro. Siempre está eso ahí pendiente que quiere ir al mundial. Sí, exacto. Este... Sí, yo pienso que sí, pronto. Nicaragua va a ir a un mundial porque hay la generación que está viniendo, que llegó. Son muy buenos muchachos. Y son muchachos que tienen escuela. Tienen escuela ya... Más disciplina, más... Disciplina no tanto afuera, sino dentro de la cancha. Porque vos como técnico, cuando un jugador ya ha tenido escuela, ya tiene una base, no tienes que retroceder. Porque ya él sabe cómo marcar, ya él sabe cómo perfilarse, ya sabe cómo dar una pelota, etc. En cambio, generaciones que ya han pasado no tenían esa escuela, entonces se les es más difícil. Entonces, cuando llegas a cierto nivel, contra ciertas elecciones, no te desarrollas también porque esas cositas en sí hacen una diferencia. Juan, ¿alguna vez vos soñaste, o sea, de tu sueño de niño, llegar a representar no solamente a tu país, sino ser, digamos, el capitán de la selección de Nicaragua? Ser un referente dentro del fútbol. O sea, ya vos, brother, con lo que has hecho, digamos, vos podés entrar fácilmente, digamos, al Salón de la Fama de Nicaragua del deporte, ¿entendés? Por lo que has hecho. No sé si lo has visto desde ese punto. Ya, ya me estás retirando, ¿no? No, me refiero, pues, ya me entiendes. O sea, pero de niño, vos lo pensaste, o lo soñaste, o alguna vez se te pasó por la mente. Sí. Yo desde niño siempre dije, yo voy a ser jugador profesional. O sea, desde que tengo ocho años. ¿Lo tenías claro? Ya, yo voy a jugar, yo voy a ser jugador. Siempre lo pensé todo. Y mira, ¿y de dónde viene el iluminado? Hay un colonista, periodista, que se llama Octavio Sevilla. Entonces, cuando llegó Ferretti, el equipo tenía diez años de no ser campeón. Y jugamos una final contra Real Estelí. Ganamos cuatro a uno. Entonces, creo que el maíz se iluminó. Y me hicieron, ¿sabes? Hice dos pases a gola y me hicieron un penal. Y de ahí me quedé. ¿Desde ahí? Pero si me preguntaban, mi familia, no. Mi amigo no me ama. Sí. Solo el... ¿Cómo te conocen todos los... ¿Tú has llegado, pues, tus amigos desde siempre? No, Juan, Juan. Algunos me dicen bambán, así. Solo Juan. Y desde siempre, o sea, tus amigos de la infancia, con los que jugaste fútbol, con los que empezaste alguna vez. O sea, ¿siempre son tus círculos de amigos o ha ido cambiando? No. Yo... Mi hermana me molesta. Yo solo... Ah, bueno, tengo dos amigos que desde que vine a Nicaragua siempre han estado conmigo. Uno se llama Laura y otro se llama Jeffrey. Bueno, ese Jeffrey sigue jugando en Jalapa. ¿Los dos son futbolistas? Sí, uno ya se retiró. Uno se retiró. O sea, ¿pero los conociste, pues, ahí dentro del otro? Sí, los conocí a los... Cuando yo vine y han sido mis amigos siempre. En todo momento. En la baja, cuando no tenía nada. Síguense, mi amigo. Ahora, actualmente, ¿dónde juegas? Ah, ahorita firmé con un equipo en Guatemala. En Guatemala, correcto. ¿Qué tal ahí está...? Bien, un equipo bueno. Hace de los cinco años llevan cuatro campeonatos. O sea, un equipo que... O sea, un equipo que... Nuevo, se puede decir, comparado a los equipos grandes en Guatemala, pero que un equipo que en estos momentos está entre los cuatro o cinco mejores equipos de Guatemala. Juan, ¿nunca intentaste, digamos, o nunca te llevó como una oferta a España, por ahí, este lado, Europa? Yo jugué en Austria. Ajá. Sí, jugué en Austria, jugué Europa League. Sí. Sí, tenía veinticinco, veinticinco, veinticinco. ¿Con quién te topaste ahí de equipo...? Bueno, yo jugué contra Keita, el que está en el libro. Ajá. Contra él. Uf, buenísimo. Sí, son jugadores que vos ves y si no, es que es diferente. Es diferente. Se mira, va, de viaje a otra... Sí. ¿Cómo es el que...? O sea, si vos comparabas de este lado del mundo, haciendo referencia, va, a lo que... Que no lo creo así, lo que decía Chosea de Paso, nos vamos a agarrar del nombre para darle un poquito de fama. Mbappé, que decía que el fútbol de este lado de aquí, por lo menos de este lado del continente, no es igual al de Europa. ¿Cómo lo veo? Igual, así... Aquí es más duro, aquí es más difícil. Aquí es más difícil porque... ¿Sabes por qué? Por el tema, por el factor clima. Considera que hoy por hoy estás viviendo tu mejor tiempo de profesional. ¿Hoy o tuviste un mejor tiempo, digamos? He tenido, he tenido, he tenido varios momentos. Varios momentos de... El que mayor te... Se te venga a la mente o que siempre lo tenés presente, que sea yo, un juego, una final, un gol... O sea, que vos siempre que te acordés, brother, te pongas a reír o te traigas un montón de emociones. ¿Tenés algún momento de esos especiales vos? Mi primer gol fue en la selección, fíjate. ¿Fue ese tú? ¿Lo recordás siempre? Lo recordás siempre. Siempre, pues después el gol hace también. ¿Y a quién, a quién? Se le dice a Belice, con ese clasificado marrerepechaje para contra Guatemala, a jugar por favor. Sí. Ahora, ahorita, bueno, obviamente, te quedan muchos años de toda vida de selección. No, muchos años no. Pues, bueno, ponerle. ¿Has pensado ya después de eso, te gustaría ser técnico, te gustaría seguir... Me imagino, pues, vivís por el fútbol. O sea, ese es tu, no solo tu trabajo, sino también tu, o sea, tu vida. O sea, vos sos Juan Barrera por el fútbol. O sea, ¿has pensado después, la época después de ya de ser jugador? Sí, fíjate que ya, bueno, yo me estoy preparando ya para lo que es mi retiro. Yo tengo 33 años. Físicamente puedo seguir jugando muchos más años, pero no. No, pienso que el fútbol es para gente joven. Estamos, no sé, 3, 4 años más voy a jugar y eso se pasa rápido, se pasa volando. Pero sí, quiero seguir ligado con el fútbol, igual ya me estoy preparando. ¿Técnico? Sí, puede ser. También como técnico. Consideramos que puedes aportar, pues, digamos, cosas diferentes. Mira, por lo menos, vos sabes, dentro del fútbol de élite, este, los técnicos nuevos o jóvenes le han aportado otra cosa que no tenían los técnicos. Hablando, pues, digamos, los equipos grandes. Y todo esto viene con una mentalidad diferente, con una cosa diferente. Y el fútbol como era antes, como es ahora cambiado de manera gigantesca. Ahora el fútbol es como más rápido, más de toque, más técnico, más táctico, un montón de cosas, un montón de elementos más. Entonces, vos tenés, digamos, toda esa experiencia, obviamente, que has agarrado como jugador. Creemos de que puedas aportarle algo. O, y también, si también te has visto y has visto, lo has visualizado, por lo menos, dirigir la selección de Nicaragua. O te gustaría. No, uno como jugador ya, ya experiencia, uno ya va viendo todas esas cosas. Miras cosas que tal vez cuando juegues no las veías. Entonces, vos ya vas comprendiendo que por qué hacía esto el técnico, por qué lo haces. Entonces, ya visualizas diferente. Y pienso que sí. O sea, el fútbol he aprendido muchísimo. Me he educado también. El fútbol allá a nivel profesional te educa. Y he aprendido mucho. Y espero poder aportar ese granito después que me retire. Pero sí lo tenés. O sea, lo has visualizado. Sí, 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 claro. Pero igual, como te digo, hay que prepararse. No puede llegar tan empírico. Y solo porque... Solo porque fuiste Juancito en el fútbol, no... No significa que te va a hacer el mejor. Eso no. Ser el mejor... Haber sido el mejor jugador no te va a hacer el mejor técnico. Y hay un montón de ejemplos. Sí, claro. Sí, hay un montón de ejemplos. Entonces, sí, hay que prepararse en un montón de cosas. La gente... En los países que tal vez no está el fútbol tan arraigado, pues el fútbol no. El fútbol se estudia. Tienes que prepararte. Es como una universidad. Yo estoy estudiando algo relacionado al fútbol. Y estudias, estudias, te dan tareas y te va a otras cosas que... Igual como la universidad. Y te va a otras cosas. ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué? No tiene nada que... Todo va relacionado. O sea, cualquier idea que todo tenga que ver todo en el juego. Pueda meter a uno que está... Pero hay otras cosas detrás de eso. Sí, entonces yo les pregunto a los profesores, ¿pero por qué esto se va a hacer? Porque va de la mano, me dice. Todo va de la mano. Entonces, ahí ya vas... Ahí vas comprendiendo que... ¿Por qué los técnicos top son muy inteligentes? Juan, ¿hay alguien en tu carrera que a vos te haya marcado ya, que haya hecho un antes y un después en tu vida, que te haya marcado de manera diferente? Hablo tal vez de un técnico, conocer algún tipo de jugador o alguien que haya marcado algo en tu vida como profesional, pues, más que todo. Sí, he tenido varios, pero... El que más digas vos, ¿qué es tu influencia o te influenció de gran manera cuando lo conociste, cuando trataste con él o el tiempo que pasó? Sí, tuve... Bueno, el técnico que no me quiso cuando... No es que no me quiso, sino que no me daba la oportunidad. Se llama Otoniel Oliva. Al que estuvo en el Real Esteliz. Yo le agradezco a él porque me dijo la verdad. O sea, me dijo la verdad en un momento que tenía que decirme que a veces necesitas eso en tu vida. Algo de realidad. Sí, yo me fui de Esteliz. Le dije, cuando yo regrese... ¿Qué te dijo? Cuando yo regrese voy a hacer titularle. Le dije yo, pero no perdimos la amistad. Y dicho y hecho. ¿Cómo te lo dijo Juan? No, no, no va a jugarme. Y si yo tenía 16 años, como... Imagínate, yo me fui a llorar. O sea... ¿Y qué? ¿Y lo normal vos sabes que eso es a ese edad decir... Ah, yo no sirvo para esto. Yo estaba acostumbrado a que mira Juancito... Ah, correcto. No puede jugar. No, no va a jugar. Todo un equipo de hombres. O sea, si todos tenían... Ya eran jugadores grandes. Tenían familia. Tenían hijos. Traitoria y todo. Y que te digo, no, no va a jugar. O sea... Y eso te hace fuerte. Y uno después lo agradece. Hay dedo ahí. O te haces para atrás. Pero te cambia a vos. Te ayudó bastante. Te marcó. La verdad que sí. La verdad que sí. Que te begas. No.